Superación, normalización, solidaridad e inclusión son algunos de los objetivos que se plantea el Colegio Constitución 1812 de Afanas, Cádiz, en el arranque de este curso escolar. Un total de 65 usuarios han arrancado las clases en este centro de educación especial en edades comprendidas entre los 3 y los 21 años. Según apunta su director, Rafael Roldán, ha sido un arranque sin incidencias y con muchísimas emociones. El objetivo, ofrecer una atención personalizada para estos alumnos que encuentran en este centro su principal lugar de socialización y también para avanzar y adaptarse a la sociedad. Vieron algunos llantos, se vieron algunas risas, pero se vieron algunos llantos de emoción. Tenemos una chica que viene de Puerto Real, nuestra amiga Lidia, que al llegar se bajó y se emocionó de vernos porque tiene muchas ganas de venir. Porque ten en cuenta que nosotros tenemos muchos alumnos, no es el caso de Lidia, que tiene una vida social muy grande, pero la mayoría de nuestros alumnos y alumnas su gran vida social la tienen aquí con sus compañeros y con sus compañeras. Entonces algunos se emocionaron al llegar y verlos. En principio del curso esos son objetivos que nos marcamos, yo creo que todo el mundo a título personal en nuestra vida, superación, cooperación, igualdad. Pero nosotros aparte tratamos de centrarnos en cada individuo, en cada alumno, en cada alumna, porque los intereses de cada una son distintos. Y buscamos pues darle el mayor bienestar posible, hacer una educación integral para una mayor integración en la vida social de ellos y de sus familiares. Pues empezamos desde una sonrisa que nos transmiten ellos y nosotros se la devolvemos, que no es que nosotros se la transmitamos a ellos y ellos no la den a nosotros. Y empezamos pues con una rutina establecida para cada alumno y cada alumna, ¿vale? Entonces pues desde sus actividades académicas, después de sus actividades sociales, su integración, su recreo, su comedor, su educación física, su logopedia. No hay, digamos, un patrón generalizado para cada alumno, si seguimos un patrón de horario, pero muy individualizado para cada uno y para cada una. Nuestro alumnado tiene unas características muy especiales y como tal pues necesita de una atención muy individualizada y unos planes y unas programaciones muy adaptadas a sus necesidades. Que tenemos muchas actividades a lo largo del año, no solamente esas dos que tú has nombrado, sino que muchísimas actividades en las que ellos se sienten muy bien con ellos mismos y con una sociedad más inclusiva. Y ayer vino él que parecía que yo qué sé, iba contentísimo y salió más contento todavía que entró. Además, lo que más me gustó el recibimiento que tuvieron los niños. Bueno, yo solo puedo hablar maravillas del centro. Mi niño lleva aquí pues mañana su cumple, de cumple 21, pues 18 años. Y desde el primer día, mira que nos costó dejarlo porque, hombre, pero bueno, hasta el día de hoy súper contento. Entre las actividades que hacen, el cariño que le prestan, la atención que tienen con ellos. O sea, yo es que solo puedo decir cosas bonitas y maravillosas de todos ellos. Oye, 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 oye. Vamos, sí. Ah, mira, ya no. Vamos. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Gracias.